¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer este maquillaje, súper sencillito, que lo podéis hacer con diferentes tonos, perfecto para estas fiestas. Así que vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el video y nos vemos la semana que viene. Bye.